Me fui a las 7 de la mañana a llevar a la nena al colegio y bueno, yo a trabajar. Me llamó mi mujer 11 menos cuarto, de que llorando, de que la habían golpeado, de que habían entrado dos personas, la mujer cerrado el frente y la mujer limpiando el patio. Ella estaba durmiendo, debe haber sido 10, 9 y media, 10, no puedo especificar bien la hora porque en este momento están en el hospital y ya están cosiendo por un traumatismo que subió en la cabeza por un culatazo, ella siente los gritos, se levanta corriendo a querer apretarla, quiso apretar el botón de la alarma del antipánico y bueno, recibió un culatazo en la cabeza, lo cual produjo un corte y hay sangre desparramada por toda la casa. Después le pusieron unos precintos en la mano y bueno, aparentemente lo que cuenta la mujer Susana, la mujer de la empleada, que la querían quemar con una plancha pidiendo más dinero, se llevaron, creo que 10 mil pesos que había en la casa, dos televisores y dos notebooks viejas, de 8, 9 años, no eran cosas nuevas. Una pantalla de una computadora también vieja, nada nuevo y revolvieron toda la casa, corrieron, para mí estaban buscando alguna caja fuerte o algo para ver si había más dinero. Y bueno, nada, yo llegué y ahora me encontré con toda esta situación que lo que nos llama la atención que no lo había comentado de que a las 3 de la mañana la perra chiquita ladraba, ladraba y es más, levantábamos, la retábamos y nos acostábamos otra vez. Pero eso fue a las 3 de la mañana, que... la chiquitina. La chiquitina, sí, ahí la... Y nada, ahora nombraron a mi hijo, que lo conocían, no sé... O sea, venían como con datos sobre la familia. Es raro porque no había más dinero en la casa, no, 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 no había más dinero, pero había esos 10.000 pesos y no había más dinero en la casa, o sea, eso es lo extraño de todo esto. Se escaparon en un auto... Se escaparon en un auto mío, que ahora lo encontraron, no puedo especificar donado, no sé a qué altura, y estaba la policía ahora tratando de buscar huellas y cosas, y bueno, nada más que eso. El automóvil, en tanto, el Renault Fluence Blanco, que había sido sustraído de la vivienda de Maitén 289, fue hallado minutos más tarde por personal policial en Perito Moreno y Donado. A partir de ese momento comenzó una investigación para tratar de dar con los delincuentes. Por ahora no hay rastros de los mismos cuatro delincuentes que ingresaron esta mañana a esa vivienda del barrio Patagonia y que escaparon en el auto de las víctimas. El auto apareció, el resto de los bienes no.